Yo amo, Señor, tus mandamientos Yo amo, Señor, tus mandamientos A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus presentes Para mí van en más tus enseñanzas Que hay miles de monedas de oro y plata Yo amo, Señor, tus mandamientos Yo amo, Señor, tus mandamientos Señor, que tu amor me consuele Comprame a las promesas que me has hecho Muéstrale tu ternura y viviré Porque en tu ley he puesto mi condeno Yo amo, Señor, tus mandamientos Yo amo, Señor, tus mandamientos Amo, Señor, tus mandamientos Más que el oro purísimo Por eso tus preceptos son mi guía Y odio toda mentira Yo amo, Señor, tus mandamientos Yo amo, Señor, tus mandamientos Tus preceptos, Señor, son admirables Por eso yo lo sigo La explicación Yo amo, Señor, te he puesto mi gan exactamente Y odio toda mentira De tu palabra Gracias.